ah su mamá se lo compró en donde en guelan pero usted fue con su mamá en guelan o no qué miró en guelan qué miró en guelan qué miró carros tuc tuc se fue para arriba el palo y juela se va a comer todas las guayabas del perico el perico con melón de guayabas mire jose no tiene zapatos no tiene zapatos usted si tiene zapatos bien bonitos no las chanclitas tienen bonito diseño tiene azules amarillos y blanco blanco también y negro mire pero ese traje de indita de guatemala al río a la toma del río aquí donde están las colmenas donde donde están las vacas donde está ese río no saben en este río solo levanta y como se fue usted fue caminando en el carro en el camión en el camión pero se fue en la cabina se fue en la cabina usted o atrás del camión atrás atrás no le dio miedo no joder de dios quito en la moto en la moto también te ha ido usted no no tiene miedo no tiene miedo a andar en la moto usted no tampoco no tiene miedo yo me hice me hice en la moto me hice en un video pitó no, no pitó pitó en la moto, y a quien le pitó al novio al novio le pitó a la Lisa a la Lisa para que se apurara para que se apurara para eso le pitó a la Lisa para que se apurara se tardó se tardó por eso y fue la venite para acá ahí te van a caer José venite para acá te van a regañar mira, ahí está una araña una araña ¿a dónde? allá allá arriba mire mire, los pollitos anoche estaban mojando ahí anoche llovió duro sí, pero yo los agarré y los metí aquí porque estaban mojando porque ahí estaban ahí anoche mire y aquí estaba lloviendo bien duro y los pollitos ahí estaban mojando ¿dónde está el perico? allá no lo miro yo oh, sí, pues ya llegó se bajó del palo solito es que el periquito es que el periquito es muy bueno muy bonito ese perico fíjese ese perico la quiere mucho usted usted también la quiere ¿verdad? porque es suyo ¿es suyo o es de la Lisa? de la de su papá pero ¿por qué no le dice a su papá que le regale ¿por qué no le dice a su papá que le regale el perico? mentira 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 es que ya ya lo escuchó el perico por eso se bajó pero usted no le practica al perico porque el perico usted tiene que usted tiene que hablar con el perico usted tiene que hablar del perico para que el perico pueda platicar también usted sabe que lo mire y le puede eso a la boca sí, hombre choco que de mucha chiste mire, José también sí usted no se echa cosa en la boca ¿verdad? yo no le he visto que usted se echa cosa en la boca porque tiene tan sucio ¿verdad? sí no más cabeza de martillo ¿tú sabes que los pollitos estaban anoche mojándose? pobrecitos se iban a morir no los pollos no los halló papi no los halló ahí estaban estábando el chorrote de agua y me finqué yo los agarré y los puse aquí porque ahí estaban con el de abajo la tormenta pillos 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 aquí hay una mesa pollos y tres pollos ¿sí? usted tiene muchos pollitos mire lo que tiene ¿cuántos pollitos tiene? seis no ahí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho pollitos tiene allá usted papá no se dejan agarrar no 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 hombre déjalo ahí muchachito no 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 qué qué ya se fue oye oye vené carne bosca vené vené dámelo ahí anda ahí anda adentro ya encontró el perico ¿dónde estaba? se va a morder José uy que es el perico que es perico 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 dígale que él ay 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 sí usted no le hace nada porque usted la quiere mucho el perico si muerde si lo molesta si lo molesta si le muerde el perico que va a decir de boca para él caer 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 no le pegue no 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 le pegue caer no aquí no vas a pasar vos venga caerito hola Abby la Abby Abby que se llama usted verdad no le muerde si pero poquito despacito no duro ¿cae o cae? despacito porque a usted no la muerde duro a mi si me muerde duro el perico si me agarra de aquel día se muerde el pelo aquel día me mordió aquel día me mordió duro por él por qué mi papá no la muerde no la muerde tu papá a mi no me mordió tampoco a él no a él la muerde a él sí a mí sí aquel día me mordió bien duro a mí no no mamá no mamá no mamá mamá no mamá 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 no hace nada verdad usted no le tiene miedo al perico por eso yo si le tengo miedo al perico se cayó verdad no jose el bagate caer ya no no se va a asustar el periquito el periquito se asusta ya le dio comida al perico ya le dio dale más comida pobrecito de tener hambre mire pues vamos a ver si tiene hambre el perico hay unos que no tienen nada que comentaron no puede borrar como si uno puede borrar caer 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 no le agarre la cola la mordió verdad es que no le gusta los pericos no le gusta que le toquen la cola esa es mi mami donde esta su mamá esa es la llena la llena es mi mami espera que porque ya esta grande es mi mami es mi apico no jose jose hombre yo voy a pegar hola keren ya lo voy a pegar yo voy a llegar ay lo pongo aquí mira dice vamos allá vamos allá dice se estrepó va acá jose para que se estrepara la lisa se estrepó ya está grande usted también ya estrés pues chulas y bonitas bonitas las anclas no 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 la vas a pegar Ya estuvo Está bonito el perico, me gusta el periquito Sí, es típico Típico de mi güey Eh, juega la vuelta con el perico